Señora de Matas, dice, ¿puede un cura bendecir todo un océano? Hostia... Claro. Le va a llevar más de una hora, pero sí, sí. No, 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 no. Sí, sí, sí. Perdona, cuando bendicen el cuenquito este de agua... Bueno, ¿cómo le llaman? El... Báculo. No, tienen como una... En las iglesias hay como una piscinica, como un... La pila, la pila. La pila. Vale, perdonad. La pila. La pila, eso la bendicen, hacen ris-ras, lo bendicen. Sí, pero la cantidad que hay ahí... La cantidad que hay ahí. Sí. Pero una pila más grande o una pila más pequeña es el mismo... El mismo gesto, el mismo... Lo mismo. Digo yo. A lo mejor vas por tramos. No. Dices, te quiero bendecir el Mediterráneo. Pues voy playa por playa. Y luego tú te juntas la bendición y ya te sirve para todo el Mediterráneo. Bueno, pero está bien para todas estas cosas. Mira, el otro día alguien me hizo la consulta de... Cuando... Cuando... En el... Por ejemplo, perdona. Cuando una playa tiene bandera roja, es que no la han bendecido. Claro, debe ser eso. Mira, si tú coges las hostias, cuando ellos preparan las hostias, las bendicen. Sí, sí, sí. Tienen un cuenco con hostias. Entonces las bendicen. Si sobran dos y las guardan para el siguiente día, se mezclan con las otras, lo vuelven a bendecir. Ahí hay dos hostias que tienen doble bendición. Ah, qué bueno, tío. Tienen double shot. Sí, sí, sí. ¿Vale? Guau, tío. Entonces, si a ti te toca esa... Sí. Claro, eso... Eso es doble efecto. Lo ves como Spiderman cuando le mordió la araña, ¿sabes? Igual, de repente, hace... Y puedes bendecir tú. Claro. Ya, ya, ya. No tienes el poder, ¿sabes? O te da opción a pecar extra. Claro. Te da como una inmunidad, como en los videojuegos, cuando te tomas... Te da vidas. Te da vida. Te da vida extra. Ah, pero ¿tú crees que les sobran? No... Hombre, hay iglesias que igual no están a tope ahora. Ya. ¿Sabes? A mí siempre me ha interesado mucho esto. Toda la liturgia que hacen, cuando iba a misa... También no te quiero engañar, hace ya un tiempo que no voy, pero cuando iba, me encantaba toda la liturgia, el señor aquel, cómo limpiaba el cáliz. El trapico. Y yo pensaba, ya lo limpiarás luego, ¿no? No, en serio, ¿por qué? No, lo hace delante tuyo para que tú veas que le importa, que le importa. Sí. Él bebía, que solo bebía él, eso no lo da beber a nadie. No, no, no. Que yo una vez me acuerdo que fui a por la hostia y dije... Como con la manica, digo... Hiciste el gesto con la mano como los Playmobil, ¿no? Sí. La mano así de ponquito y... Claro. Hiciste el girito con la mano. Claro. En plan, dame... Ayúdame a pasar, ayúdame a pasar. Exacto. Él preparó la Eucaristía, ¿no? Se me hace bola, se me hace bola. Claro. Él prepara la Eucaristía. Entonces, bendice el vino, hace la oración, ¿sabes? Este es mi vino, esta es mi sangre. Pues que no fuera más gente si repartiera el vino también, ¿eh? Yo recuerdo que ya tenía 15 años, el hombre me la da, me la da en la mano. Era un poco tiquismiquis. Sí. Porque entró una normativa, sí, de ellos, que era que no hacía falta boca, se podía dar en mano. Sí, no, 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 de verdad, ¿eh? Y yo hice... Ajá, ajá... Fui con la boca, como un pajarico esperando a la madre. ¿Sabes? Y el cura hace... Mueve la cabeza con una plomo que tenía. Te buscó la mano. Ese Mosén dice, mano, mano... Y yo hago... Ajá, ajá, ajá... Yo lo leí. Tengo la boca abierta, ajá, ajá, ajá... Buscándole, ajá, ajá... Y es en ese momento que yo me lo miro, él me mira a mí, y como diciendo, ¿qué pasa? Mira, y yo le hago... Con este sonido. Echa carta, ¿no? Dijiste. Y él dice... No, no, esto es para mí, Dima. No, 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 no. Esto es solo para el cura. Bueno, a mí siempre... Hazte cura, te dijo, hazte cura. Claro, hazte cura. ¿Quieres vino? Hazte cura. Hazte cura. Que yo pensé hablando... ¿Quieres boteñón? No, pensé hablando de cantidades bendecidas o no. Ya que haces un cáliz, pues haz un litro. Claro. No. Y si tú quieres un poquito, ¿por qué no puedes beber eso? Claro. Bueno, por lo que sea. Bueno, por lo que sea. Ahora tengo que ir un día a ver si lo han cambiado esto. No, 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 sigue igual. Vale, vale, vale. No tiene mucha renovación, ¿no, la misa? No. Es un poquito un capítulo piloto que lo van emitiendo todo el rato, ¿no? No pasan cosas nuevas. No, no. Vale, vale. iktavirus...